Programa Naturista, Dr. Antonio Chávez. Bloque número 1, sábado 24 de julio, año 2021. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días, pues ya estamos acá, como todos los sábados, en punto de las 11 de la mañana, en nuestro programa de Medicina Naturista, a mi estilo, Dr. Antonio Chávez. Hola, Susi. Hola. ¿Qué haces? Aquí viéndote. Bueno, miren, estamos acá en San Martín Texmelucan. Les doy el teléfono de mi consultorio en San Martín Texmelucan para que se comuniquen y aparten su consulta gratis. Es el 248-48-77-892. Ahora, el consultorio naturista en la ciudad de Puebla, igual, para que aparten su consulta, es el 2222-48-88-93. Así que arrancamos el programa dándoles buenas noticias. Miren, para aquellos que no pueden dormir, que están preocupados, que están angustiados, yo creo que otra vez ya comenzaron los nervios, otra vez ya comenzó la angustia, ¿no? En la gente, mucha gente ya anda angustiada, anda nerviosa, anda preocupada, porque pues otra vez ya estamos en la tercera ola de esta gran pandemia de virus, ¿ok? Pero ahora le está afectando a los jóvenes, a la gente menor de 39 para abajo, ¿no? De 39 para abajo, porque resulta que a nosotros que aguantamos la primera o la segunda pandemia o padecimos coronavirus, bueno, pues ya de alguna manera formamos cierta resistencia y además, pues, como fuimos, hemos sido gente responsable, fuimos a que nos vacunaran. Fuimos y nos vacunamos, ¿no? De tal manera que ya tenemos cierta protección inmunológica en contra de esa nueva cepa. Pero las señoras también están preocupadas por los niños, por los adolescentes, por todo el mundo. Y esto conlleva que la preocupación y la angustia estén generando problemas en la noche de que no se pueden dormir. No, muchas gracias por los likes en Facebook, ya que estoy transmitiendo en Facebook y en YouTube. No se pueden dormir. Miren, tenemos un producto botánico, un producto herbolario, con mi marca, con mi fotografía, con mi nombre, doctor Antonio Chávez. Se llama Extracto de Granadilla. Extracto de Granadilla. Miren, ustedes se van a tomar, antes de acostarse a dormir, 40 gotas, 40 gotas del Extracto de Granadilla. Un producto herbolario, 100%. Y después de que te lo tomes, como a los 30 minutos, 35 minutos, vas a empezar así como que te pone el mago de los sueños, tierrita o su arenita mágica, te pone los ojos y te va a dar sueño. Vas a empezar a sentir así como que tienes basuritas en los ojos y te van a dar ganas de cerrarlos. En ese momento, vas a aprovechar esa ocasión para cerrar tus ojitos y te vas a quedar profundamente dormido y te vas a levantar hasta el otro día. Muy poderoso para combatir y curar el insomnio. De 30 a 40 gotas del Extracto de Granadilla. Cómpralo en mi tienda naturista en San Martín, Texmelucan. Mi tienda naturista está ubicada sobre la calle Zaragoza Norte, número 4. Calle Zaragoza Norte, número 4. Ahí es un edificio que está en la esquina, a unos cuantos pasos de Banamex. Y a una cuadra del Zócalo. A una calle del Zócalo me encuentras, consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. Consulta gratis toda la semana, consulta gratis toda la semana. Bueno, pero hoy sábado que me estás escuchando en estos momentos, gente bonita y que vive cerca de San Martín pueden venir acá en este momento y se van a consultar conmigo. Teléfono 248-4877-892. En mi consultorio naturista de Puebla. Igual pueden comprar mi extracto de granadilla para aquellos que no pueden dormir, que se les dificulta mucho el sueño. No puedes dormir, hombre. Mira, al otro día te vas a levantar contento, tranquilo, con ganas de trabajar. Y a diferencia de los medicamentos que, bueno, que te recetan en la farmacia, bueno, no te producen somnolencia ni ninguna alteración motriz. Porque luego anda uno todo sedado, todo así como mareado, como retardado. Pero esa es la finalidad, curar sin dañar. Te damos productos que no te van a causar ninguna reacción secundaria. Pídelo como extracto de granadilla marca Doctor Antonio Chávez. De venta solo conmigo en Puebla. En Boulevard Norte. Boulevard Norte entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu o Central de Autobuses de Puebla. Te doy mi WhatsApp para ti que me estás viendo en YouTube o en Facebook. Te lo puedo enviar a cualquier parte de México. Márcame al 2228-423083. 2228-423083. Consultorio Naturista Doctor Antonio Chávez. Otro producto botánico muy poderoso que nosotros tenemos es la vitamina E natural. vitamina E natural. Yo les invito a las jovencitas. Señora, si tu hija tiene el síndrome de ovarios poliquísticos, y además su doctor, como pues es una persona preparada, ya le mandó a hacer la prueba de la resistencia a la insulina, pues ya tiene problemas de resistencia a la insulina. Miren, este, quiero asustarte, porque la verdad sí quiero asustarte con tus hijas. Las muchachitas que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos desarrollan resistencia a la insulina. Además les crecen los vellitos de acá, de las patillas, el bigote, tienen barbitas, un pelito muy finito, muy finito, ¿no? Y tienen dolores menstruales muy intensos, muy fuertes. Tienen alteraciones con su ciclo menstrual. Pueden ser que rellen cada dos, cada tres meses y están gorditas. El cuello, el cuello lo pueden tener de color oscuro brillante. Tú se lo ves y lo tienen oscuro, hasta se les hace una especie de estrías. Tú le vas a comprar conmigo mi vitamina E natural, marca Doctor Antonio Chávez, y le vas a comenzar a dar una perla después de la comida del mediodía. Una perla después de la comida del mediodía, en combinación con nuestra crema, nuestra crema de Ñame Silvestre. Ñame Silvestre, marca Doctor Antonio Chávez. ¿Dónde lo consiguen, Susi? Pues tenemos dos presentaciones, una que es en crema, y el otro es como una especie de gel que lo pueden utilizar, incluso también para el envejecimiento de las manos y de la cara, te la puedes aplicar, y consíguelo aquí en Puebla, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una jardinera en medio, y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del Doctor Antonio Chávez. Está abierto de lunes a sábado de 11 a la mañana, 6 de la tarde, en horario corrido, y los domingos de 11 a 3. El teléfono es 22 22 48 88 93. Y bueno, pues están los teléfonos del Doctor Chávez que es el 22 25 47 22 89 y el 22 23. Ahorita nos dice cuál es su otro número. A él se puede llamar en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Consigue los productos o allá en San Martín, en Zaragoza Norte, número 4, local 6. Estamos a una cuadra del Zócalo. Ahí búscanos, ahí está normita de 10 de la mañana, 6 de la tarde, en horario corrido. El teléfono es 248 48 77 8 92. Ahí busca también los productos del Doctor Antonio Chávez. Lo que él está hablando para los quistes en las muchachitas, en las niñas que finalmente, desde el momento mismo en que nacemos, ya traemos nuestra buena cantidad de ovos. Pero durante ese proceso, al llegar a la menarca, al llegar al inicio de la menstruación, se pueden desarrollar quistes. Pero esos quistes, o bien pueden pasar desapercibidos, sin molestia, o pueden empezar a manifestarse. Con la menorrea, dejan de arreglar, tienen la primera regla, y de ahí ya no vuelven a arreglar. O tardan en arreglar años, o no arreglan, y hay que estarla checando, porque no sabemos qué pasa con ella. Y a la par de eso, vemos que empieza a tener acantosis negra, las axillas negras, el cuello también oscuro, el área inguinal también oscuro, y ahí te das cuenta que algo está pasando. Es un oscuro café aterciopelado, que eso es señal de que algo está funcionando mal en tu organismo. A la par de esto, si te mandamos a hacer un estudio, el doctor hablaba del estudio de la resistencia a la insulina, ahí nos vamos a dar cuenta, y junto con un ultrasonido, que esta niña está desarrollando, poliquistosis ovárica, que a la larga, con los años, va a desencadenar en una diabetes tipo 2. Así es, venga usted a vernos, traiga a sus hijas, traiga el ultrasonido también, original y copia. Miren, cada que me traigan un estudio de laboratorio, deben de traerme el original y la copia, porque hacemos un expediente clínico, la copia se queda, obviamente, en su expediente clínico. Soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez. Hoy consulto gratis acá en la ciudad de Puebla, y en la ciudad de San Martín, Texbelucan. Así que, la gente linda, pues que nos venga a ver en estos momentos, mañana domingo en Puebla, en Puebla abrimos, desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Así que, comuníquense con nosotros, agende su cita para toda la semana, y échenle ganas, porque les vamos a curar de los quistes en los ovarios, quistes en los senos, tanto jovencitas, como mujeres, mujeres de 30 a 40 años. Además, vamos a curar de los miomas uterinos, de los miomas uterinos, vamos a curar de esas hemorragias, que tienen cada mes, cada mes, que pueden ser por diferentes causas, a veces son los miomas, y a veces son, es el endometrio, y el endometrio, cuando crece demasiado, produce algo que se llama endometriosis, y la endometriosis, es una enfermedad caracterizada, por unos dolores, unos cólicos horrendos, que les dan, que quieres morirte del dolor, pero este, es un cólico, porque se contrae la matriz, para expulsar el endometrio, que puede ser muy grueso, soy su amigo y servidor, doctor Antonio Chávez, háblame al 22 22 48 88 93, vamos a hacer una pausa, y regresamos al segundo corte, de este sábado.